Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Revista Turca. Hoy nos adentramos aún más en el intrigante escándalo que ha sacudido a las redes sociales. Así es. Kerem y Ande, dos reconocidas figuras del mundo del entretenimiento, han eliminado misteriosamente unas fotos comprometedoras en un hotel donde se conocieron. ¿Qué se esconde detrás de este misterio? Acompáñanos a descubrirlo. Para comprender mejor esta situación, es importante recordar cómo comenzó esta historia que ha captado la atención de millones de seguidores en todo el mundo. Kerem y Ande se encontraron por primera vez en un lujoso hotel durante un evento especial, un encuentro que marcó el inicio de una relación que ha mantenido en vilo a sus fans. Sin embargo, recientemente han surgido rumores sobre posibles conflictos en la pareja, lo que ha avivado las sospechas en torno a las fotos eliminadas. La decisión drástica de Kerem y Ande de borrar estas imágenes ha desatado una ola de especulaciones en las redes sociales. ¿Será que están atravesando por problemas en su relación? ¿O se trata de una estrategia publicitaria para mantener en vilo a sus seguidores? Las teorías no dejan de multiplicarse, alimentadas por cada detalle analizado minuciosamente por los fans más entregados de la pareja. Algunos medios han sugerido que las fotos podrían contener secretos que Kerem y Ande prefieren mantener en privado, mientras que otros apuntan a posibles desacuerdos entre ellos. Sea cual sea la verdad detrás de este escándalo, indudablemente ha generado un gran revuelo en la comunidad fanática que sigue de cerca cada paso de la pareja. Es fundamental recordar, en momentos como este, que detrás de la imagen pública de Kerem y Ande existen personas reales con sus propias vidas y emociones. Es necesario respetar su privacidad y entender que, más allá de la fama, todos merecen un espacio para sí mismos. En Revista Turca invitamos a reflexionar sobre la importancia de respetar la intimidad de las celebridades y recordar que, al final del día, son seres humanos con sus propias alegrías y tristezas. Tu opinión sobre este tema es importante para nosotros. ¿Qué piensas que realmente sucedió con las fotos comprometedoras de Kerem y Ande en el hotel? Déjanos saber en los comentarios y únete a la conversación. Agradecemos a todos nuestros seguidores por su constante apoyo y por mantenerse al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Si disfrutaste de este vídeo, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte para más contenido exclusivo de Revista Turca. Nos vemos en el próximo vídeo para seguir explorando juntos las intrigas del mundo del entretenimiento. Hasta pronto.